Noticia de última hora, sorpresiva fue la revisión que está haciendo ahora todas las autoridades en los penales del Salvador, y es que antes, en los tiempos antiguos, bueno, allí en los penales del Salvador parecían antros, parecían discotecas, parecían burdeles, porque ahí se hacían fiestas, había playstation, había televisores plasma, había de todo, hasta prostitutas llevaban y hacían las grandes fiestas. Entonces, posiblemente quedaron acostumbrados, aunque estamos bajo otras autoridades, bajo el régimen de sección, aún esto no se puede descuidar, porque el día de hoy, de repente, sin previo aviso, hubo una inspección a nivel nacional en todos, en todos los centros penales del Salvador, y bueno, usted puede ver la imagen ahí, como están revisando hasta la última colchoneta, donde hay colchonetas, donde hay colchones, están revisando hasta lo último. Están, aún en el secote, en la megacárcel, están requisando todo para ver qué ilícito pueden encontrar, si hay teléfonos, si hay algo, aunque también se supone que no hay señales cerca de los centros penales, están revisando absolutamente todo para asegurarse que todo esté bien. Esto es excelente, porque así es como se mantiene el orden aún en las cárceles y en todo el país. Nosotros continuamos.